¡Hola a todos! ¡Es Pinky otra vez! ¡Miren mi nuevo baile! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh no! ¡Mi filtro! ¡Te lo mereces! ¡No lo vas a recuperar! Pinky tiene suerte de que su mejor amiga esté aquí, lista para ayudar. ¡Oh oh! ¡Es novela vampira! ¡Corran, cobardes! ¡Corran! ¡Tienen razón! ¡Soy una perdedora! ¡Oh! Nadie te va a intimidar aquí, mejor amiga. Así que deja de llorar, Pinky. ¡Todos se rieron de mí, Mabel! ¡Oh wow! ¡Ojalá pudiera ser como Hello Kitty! ¡Me encanta ese personaje! Bueno, hagamos una lista de cambio de imagen. De lo primero que tienes que encargarte son tus granos. ¡Cierto! ¡Comencé a reventarlos! ¡Vaya, vaya! ¡Cuidado, mejor amiga! ¡Ew, qué asqueroso! ¡Lo siento, Mabel! No te preocupes, solo deja que un profesional se encargue de esto. Es hora de sacar nuestra linda cajita de belleza. ¡Oh, es tan linda! Esta máscara de gatito será perfecta para el trabajo. ¡Solo mírate ahora! ¡Ew! Pinky debería tomar el batido. Y el batido de sangre es para Mabel. ¡Oh, me siento absolutamente perfecta! ¡Vaya, tenemos una emergencia aquí, Fluffy! ¡Gracias por la ayuda, amigo! ¡Oh no, de ninguna manera! ¡No me obligarás a hacer esto! ¡Vamos, no te apetece mi deliciosa piruleta! ¡Ahora te tengo en mi trampa! ¡Aquí vamos! ¡Eso está mucho mejor! ¡Auch! ¡Oh, mira esos bigotes de gatito! ¡Son perfectos! ¡Probémoslos ahora mismo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Oh, no me siento tan bien! ¡No puedo dejar que hagas esto! Para arreglar esto necesitamos un dispositivo especial de super gatitos. ¡Aquí, gatita gatita! ¡Oh, vamos! ¿A dónde vas? ¡Ayuda! ¡Sálvame! ¡Oh, esto es agotador! ¡No te preocupes! ¡No dolerá ni un poco! ¡Esa cosa es tan rara! ¡Vaya, tan brillante! Y este la zorro se proporcionará un poco de encanto adicional. ¡Oh, oh! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¿Quién es un buen chico? ¿Eres tú, Bobo? ¿Tú? ¿Y tu pelaje es tan suave? ¡Cuchicú! ¡Guau, ese no es Bobo! ¡No pensé que esto podría ser tan divertido! ¡No! ¡Fluffy, necesito tu ayuda! Date a Prissy y desátame. No te preocupes, amiga. Es hora de deshacerse de todas estas cosas. ¡Ah, eso duele! Parece que esto despertó a la bestia dentro de nuestra pequeña Pinky. Oye, tómatelo con calma, mejor amiga. Lo sé, jugamos un pequeño juego. ¡Oh, solo mires del láser! ¡Te tengo! ¡Auch! ¡Oh, te voy a atrapar! ¡Vaya! ¡Ahora eso es algo! ¡Oye, mira! ¡Mis garras se acortaron! ¡Linda! ¡Picky, arruinaste la pared! ¡Oh, tendré que taparlo con una foto! Pero hacerme la manicura siempre me anima. ¿Qué te parece este color rosa? Creo que es genial. Tan suave. Y es brillante también. No olvides agregar un poco de brillo plateado para agregar encanto. ¡Genial! ¡Guau! Las caritas de Hello Kitty completarán nuestra imagen. ¡Oh! Y tampoco podemos olvidar las patitas peludas. ¡Guau, lindas! ¡Yay! Apuesto que me extrañaron. ¡A bailar todos! Sí, este baile es lindo, pero... Tu peinado es un absoluto desastre. ¿De verdad no crees? Me temo que sí, mejor amiga. Oh, no sabía que las cosas estaban tan mal. Oh, eso no es mío. Pinky, gatita mala. Mala. Supongo que este vampiro tendrá que encargarse de esto por su cuenta. ¡Aunche, eso duele! Oye, Frankie, ayúdame aquí. Solo una vez más y... ¡Piu, muy bien! Necesitaremos un cepillo polidor para esto. Oh, ¿se siente bien? Eso es todo. Finalmente domesticamos tu melena salvaje. Pero aún no hemos terminado. Estas lindas orejitas te van a quedar muy bien. ¡Oh! ¡Qué encantadoras! ¡Los son totalmente mejor amiga! Un par de pegatinas de Hello Kitty completando el estilo. ¡Increíble! Asegurámonos de que nuestro personaje favorito se muestre al frente y al centro. Y este lazorroso será la frutilla del postre. Bueno, hicimos un gran trabajo. ¡Hurra por nosotras! Pinky, ¿de nuevo con esto? ¿En serio? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes comer tantos dulces. Este truco útil nos ayudará a ocultar todas esas pequeñas imperfecciones. Añade un poco de sombra de ojos verde al corrector. Y tómate un tiempo para mezclar bien. Así como así. El pigmento verde va a cubrir todo ese enrojecimiento. Solo queda esparcirlo con una esponja de maquillaje. Las espinillas no se ven por ningún lado. En cuanto a hacer un trabajo perfecto con tu contorno, todo lo que necesitas son unas pinzas. Y ahora la parte más emocionante. Estas sombras rosas resaltarán la belleza del cabello de Pinky. Vaya, quiero probar eso. Buena elección, mejor amiga. La estructura tipo gel hace que sea muy fácil de aplicar. Los mejores resultados de cambio de imagen solo se pueden lograr con los productos más caros. Ahora tengo una sorpresa especial para ti. Es hora de trabajar en tu atuendo también. Mira esas zapatillas geniales y estas medias lindas. No puedo esperar para probármelas. ¡Guau, es perfecto! Esta falda es tan bonita. Sí, te queda de maravilla. ¡Guau! Oh, ¿qué tal esto para mi toe? Oh, es una talla demasiado grande, creo. No. Pero no te preocupes. Soy una vampiro. Somos fashionistas naturales. Deshagámonos de todas las cosas extra. Corta aquí y un poco más aquí y... ¡Mabel, eres increíble! Oh, yo también tendré un uso para eso. Solo mira esta boa peluda, como la piel de un gato. El cambio de imagen de que lo quille de Mabel está completo. Denle esta maravillosa, gatito. Me gusta a todos. Y como brocha final, recogeremos este bolso con forma de pata. Pinky, tenemos que ir a la escuela. Oh, ¿dónde está esa chica? Oye, ¿qué crees que haces? Este no es momento para juegos. Tenemos que irnos. No, de ninguna manera. Toma tus cosas y muévete. No lo haré, no quiero. No puedes obligarme. ¿Ah, sí? Pues tú lo pediste, gatita. Oh, bien, me rindo. Eso me gusta más. Vamos. Parece que a los fans de Hello Kitty les gusta mucho la nueva apariencia de Pinky. ¿Puedo tomarme un selfie contigo? Claro. Ni siquiera el enamorado de Pinky y Tyler puede resistir sus encantos. Parece que ahora tiene su mayor fan. Ahora vamos a filmar algunos TikToks. Con esta familia, incluso un pequeño desayuno parece un festín. Ups, el reloj de cartón está un poco atrasado. Familia, llegamos tarde a las vacaciones. Vamos a empacar. Ryan, ayuda. Oh, ¿qué está pasando? Tómate tu tiempo. Lo lograrás. Listo para el viaje. Vamos. Nuestra bicicleta de confianza. Oigan, ¿dónde están? ¡Mamá! Los padres están de vacaciones. Lo que significa que Mabel tendrá que encontrar una nueva familia. Tal vez alguien necesite una hija inteligente y obediente. Cariño, ¿estás aquí sola? Ven con nosotros. Mabel definitivamente puede llevarse bien con padres así. Estoy lista. ¿A dónde vamos? Alto, señorita. Descontaminación primero. Está bien, claro. Ahora está bien. Que tenga buen viaje. Va a pasar todo el verano con una familia rica. Pero no estaría de más comer primero. Disfrútalo. Los ricos son tan raros. Eso lo hago. Puede comenzar, señorita Mabel. Oh, sí. Es agua para una deliciosa fiesta de té. Huele genial. Oh, ¿por qué me miran así? Ha habido un poco de confusión. Resulta que el agua es para las manos. Puedes llevártela, Alex. Sí, señor. Bueno, eso podría pasarle a cualquiera. Mabel tendrá más cuidado la próxima vez. Voy a necesitar esa bolsita de té. Y ahora finalmente es el almuerzo. Se ve delicioso. ¿Pero cómo comes eso? Con palillos, creo. Los ricos no usan tenedores. Usamos palillos. Y... No soy buena en esto. Les voy a mostrar. Alex, mira, lo hice. No del todo, señorita Mabel. Mabel, ¿no te gusta? Me gusta mucho. Pero soy demasiado torpe para comer con palillos. Bueno, casi lo tengo. Pero la delicada esa se ha escapado. Mabel necesita salvarse. El mayordomo se encarga el mismo. Mabel no comerá sushi hoy, sino un delicioso guiso de pescado. Adelante, señorita. Eww, eso no se ve bien. No lo haré. Ni siquiera lo intentes. ¿Cómo pasa el fer en una familia rica? Por el mar, obviamente. Tus cocteles. Disfrútalos. Gracias, Alex. Mabel, por otro lado, tiene mejores cosas que hacer. Ella está lista para nadar. Mar, espérame. Oh, no. ¿Por qué el agua está tan fría? ¿Qué pasa, señorita Mabel? El agua está helada. Lo arreglaremos. El buen humor de la niña es lo primero. Solo tienes que calentar un poco el agua. Allí. Ahora es la temperatura perfecta para nadar. Señorita Mabel, ya puede nadar. Gracias, Alex. El agua está bien. Espera, señorita Mabel. Debemos pensar en su seguridad. ¿Qué haces? Está listo, señorita Mabel. Es divertido y seguro aquí. Divertido, ¿dices? Es tan pequeño que incluso un bebé se aburriría. Y la rica heredera ya está siendo cazada. El objetivo está aquí. Pero su fiel sirviente siempre está en guardia. La salvaré, señorita Mabel. Alex, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Creo que sí. Me golpearon. Pero tenemos que irnos. Sígueme. Eso está mejor. No vuelvas a poner un pie en el mar. ¿Cómo estuvo tonado? Muy bien, señor. Mabel está perfectamente a salvo. Se supone que el verano es divertido. Y la casa rica es tan aburrida. Tengo una idea. Hola, chicas. ¿Jugamos? De ninguna manera. ¿Quién eres de todos modos? No funcionó. Pero todavía hay un plan B. Mira lo que tengo. ¿Quieren jugar ahora? Esta chica parece tener dinero. Y el juego de pelota cuesta mucho dinero. Pero Mabel no ahorrará dinero en sus amigas. Dime, ¿qué más tienes? Creo que eso es todo. Pero mis nuevos padres tienen muchas cosas lindas. Síganme. Pero los padres arruinaron todo. No lo entiendo. ¿Quién empacó todas nuestras joyas? Tyler, algo anda mal aquí. Solo mira esto. Oh, solo estábamos. ¿No es lo que crees? Hola, ya están en casa. Vengan a jugar con nosotros. Hay extraños en la casa. Necesitamos poner orden en este lugar. Mabel, ¿estás bien? Cariño, estábamos preocupados. ¿Quiénes son nuestras chicas? Nosotros no tuvimos nada que ver. Y de todos modos tenemos que irnos. El robo fue un fracaso. Pero puedes llevar eso contigo. Se nota que es muy caro. Y la familia rica tiene un viaje por venir. Espero que no se les olvide nada. Kim, es hora. Espera, se olvidan de mí. Correcto, ahora tenemos una hija. Aquí está tu boleto a París, cariño. Guau, los sueños se hacen realidad. Tyler y Kim solo vuelan en clase ejecutiva. Eso es perfecto. Espera, alguien falta. Kim, ¿dónde está nuestra hija? Ella estaba aquí y luego... Aquí está Mabel. Ahora no se perderán las vacaciones. Incluso si sus padres se olvidan de ella. Detén el avión. Ahora. Demasiado tarde. El avión está despegando. Todo el mundo agárrese. Una familia amorosa superará todas las dificultades. ¡Uh, lo logramos! ¡Uy, uy, señorita! Señora, su tarea para hoy es divertirse. No me gusta aquí. ¿Qué? Papá se esforzó mucho. Chicas, no entran en pánico. Nos vamos a Egipto. ¿Están listas? Entonces vámonos. Mira eso. Ahora tomemos una foto. Sonríe. Mamá, hace mucho calor aquí. La niña vuelve a ser infeliz. Papá hará esto bien. Todavía está lleno de ideas. ¿Qué tal si vamos a Italia? La pizza aquí es realmente buena. Bienvenida, bambina. Adelante, Mabel. No quiero ninguno. Italia no es divertido. ¿A dónde quieres ir, cariño? Solo dilo. Lo haremos todo. Quiero ir de campamento en familia. Es mi sueño. Eso parece bastante barato. Pero es su sueño. Y los padres tienen que hacer que suceda. Realmente es hermoso. Va a ser unas vacaciones increíbles. Pero el mayordomo no tiene tiempo para descansar. Mamá, papá, detengámonos aquí. Gran idea, cariño. Alex arma la carta. Y nos divertiremos. Como deseen. Un par de minutos y la carpa VIP estará en su lugar. Donos a todo el mundo. ¿Por qué está tan tranquilo? Es hora de mirar alrededor. Y Tyler decidió intentar pescar. Pero resultó aburrido. ¿Dónde están los peces? El mayordomo fiel ya está aquí para ayudar. Sí, aquí viene la presa. Al jefe le encantará. Está mordiendo. Enróllalo. Lo hice. Familia, atrapé a un pez. La cena de esta noche será deliciosa. Y Kim está admirando la vista. La naturaleza es impresionante. ¿Qué hay allá afuera? ¿Eso sería un sombrero genial? Ups, ¿por qué estás zumbando? Por favor, no me comas. No soy sabrosa. Ayuda, ayuda. Cariño, creo que estamos en problemas. No es bueno. No pertenecemos aquí. ¡Ah! ¿Qué hay para el almuerzo hoy? Mabel tiene mucha hambre. No hay una amiga para comer a la nueva casa. Pero Mabel no quiere ponerse a dieta. Papá, tengo hambre. Despierta ya. Solo un segundo, Mabel. Pediré pizza. Papá, ¿por qué necesitamos pizza? Hagamos un pastel. Aquí está la receta. Hablas en serio, Mabel. Totalmente en serio. Mira y aprende. Toma los huevos primero. Ups, se rompió. Está bien, no necesitamos huevos. Pero la cocina está cubierta de harina. Y un estornudo lo arruinó todo. Lo siento, no fue mi intención. Está bien, sucede. Ahora vamos a agregar agua. Y hagamos un poco de masa. Y luego agregaremos el delicioso relleno. ¿Estás segura de esto, cariño? Por supuesto, he hecho este pastel cien veces. Mamá llegó justo a tiempo. Pronto habrá una deliciosa cena. Vaya, ¿qué es ese olor? Creo que viene de la cocina. Tyler, Mabel. ¿Cuál es su problema? Solo estamos cocinando, cariño. Y Mabel ya tiene lista una obra maestra culinaria. ¿Quién va a probar primero? Mamá, por supuesto. Debe tener mucha hambre después de ir de compras. ¿Estás segura de esto? Esto es muy bueno. Especialmente con crema batida. Gracias, Mabel. Y te serviré un poco de té, ¿de acuerdo? Tyler, esto es para ti. Disfrútalo. No es fácil ser rico. Mucho trabajo. Tyler, cátale una taza de café. Oh, sí. Un descanso no estaría de más. ¿Qué haría sin ti, cariño? Excelente, está despejado. Mabel tiene una sorpresa genial. A sus padres les encantará. Ahí vienen. Mabel, ¿qué haces aquí? Esto es para ustedes. Me esforcé mucho. Mabel, es adorable. Eres una chica tan buena. ¿De qué está hecho esto? ¿Está hecho con las tarjetas de crédito familiares? Tyler, no te emociones demasiado. Estos son nuestros documentos de trabajo. Todo está arruinado. Tyler, eres arte. ¿Qué tal si lo colgamos en la sala? Está bien, cariño. Adelante. Tyler, respira. Todo va a estar bien. Y sus verdaderos padres no pueden encontrar a su Mabel. Amigo, ¿has visto a nuestra chica? ¿Esa es Mabel? Sé dónde está su hija. Sígame. Mabel ya está acostumbrada a sus padres ricos. Pero los pobres serán mucho mejores. Le pregunto qué estarán haciendo ahora. Damas y caballeros, tengo una sorpresa. Mamá, papá, ¿son ustedes? Los extrañé mucho. Cariño, te buscamos por todas partes. Gracias. Cuidado de nuestra hija. Familia, es hora de irse a casa. Es hora de decir adiós. Mabel, te vamos a extrañar. Oh, no puedo hacer esto. Mabel, esto es para ti. Ven a visitarnos cuando quieras. Mamá, papá, no lo van a creer. Estuve en París y en Egipto. Oh, sí. Mabel no olvidará su verano rico en el corto plazo. Respira, Morticia. Realmente me vendría bien una mano. El bebé ya viene. Oh, no. Eso no. Ah, déjame en paz. Ella es hermosa, mi amor. Aquí tienes tu primer juguete. Oh, sí. Ella definitivamente es una Adams. ¿Pero cómo? Ah. Miércoles 13. Ese fue el día que Marlina vino a este mundo. Pero hoy ya es su sexto cumpleaños. ¡Yujú! ¿Hay alguien en casa? Soy tu nueva niñera. Te estábamos esperando desde hace tiempo. Por favor, saluda a Marlina. Ella es un diablillo muy encantador, ¿no es así? Oh, no. Lo siento. No puedo hacer esto. No sabes lo que te pierdes. Oh, deberías haberlo dicho antes. Cuidaré muy bien a Marlina. Seremos las mejores amigas. Marlina, ¿otra vez con esto? Eso es muy grosero. Nada de guillotinas antes de la hora de té. Es suficiente. Me rindo. Esta Marlina suyo es un pequeño monstruo aterrador. Es bastante aburrido ser una niñera otra vez. ¿A quién vamos a asustar ahora? Bueno, al menos Largo siempre está listo para animarme. Es hora de que nuestra niña se prepara para la escuela. Esos fueron los años más oscuros de Marlina. Pero al menos siempre tiene un amigo para hacerle compañía. Es hora de dejarlo salir a caminar. Ups. Oh, qué terrible accidente. Juro que no fue mi intención. Fluffy se mereció mejor funerar. Marlina siempre lo recordará. Mientras te sientes en el abismo, debes saber que siempre te extrañaré. Mis condolencias, Marlina. Fluffy era un gran chico. Lo era. Y ahora lo vengaré. Vaya, ¿tenemos invitados? Qué horrible. Ven aquí. Déjame invitarte a mi sótano personal. Si crees que sos malo, solo espera. La escuela secundaria será aún peor. Pero Marlina está lista para todo tipo de dificultades. ¿En serio da miedo, huh? Muy bien, comencemos nuestra elección. Espero que trabajaran en sus proyectos creativos. ¿Por qué no vas primero, Abril? Cultiva esta planta tropical yo sola. Creo que me excedí con el fertilizante. Esa es una A. Abril. Buen trabajo. Y ahora tú, Marlina. Esto realmente sacudirá su mundo, señorita Maybe. ¡Tarán! Es una silla eléctrica. Le mostraré cómo funciona. Todo lo que necesites es un poco de material conductor y mucha electricidad. Activen la alarma, niños y niñas. Evacuaremos. A otro país preferiblemente. Adiós, cobardes. Ya es hora de que Marlina descubra cómo es una fiesta de verdad. El baile de graduación va a ser muy divertido. ¿Aquí es donde ocurre todo el baile y la risa? Tú ven conmigo. No me importan las excusas. Conquistemos la pista de baile. Odio bailar, ¿sabes? ¿Están viendo esto? Esto seguro va a ser tendencia. Ni siquiera lo pienses. Odio los teléfonos. Oh, bien. Oh, gracias, Lee. Eso es tan lindo. ¿Por qué no continuamos? Esto es mi ahora, Pinky. Wow. Un poco sonrío si me preguntas. Pero ella es genial en esto. Eres tan aburrido. Tan débil. Realmente me conquistaste. Ahora estaremos juntos para siempre. Estoy Merlina, por cierto. La escuela queda atrás ahora. Tenemos que actuar como adultos. Chicas, tienen una invitada. Esta noche una niñera las cuidará. Tenemos que hacer esto, mami. Diviértanse, queridas. Volveré pronto. Tienes lindas trenzas. ¡Ah, un cerebro! ¿Quieres ver un truco de magia, linda? ¿Ves a este conejo? Genial. Sí, tan esponjoso que podrás perder la cabeza por él. Muchas gracias, Merlina. Espero que las tres se hayan llevado muy bien. Oh, ¿qué les pasa a mis chicas? Tengo otros niños que visitar. Mamá, papá, saluden. Este es mi novio. Su nombre es Dennis. Cara mía. Estamos a punto de ver un nuevo récord familiar. Tengo miedo, Merlina. Oh, tome asiento, joven. Llejaste justo a tiempo para la cena. La comida de hoy son mariscos, en su mayoría. Creo que estoy de humor para un poco de tango. Merlina, te casarías con... Ni siquiera lo pienses, Dennis. Espera, Merlina. Espera hasta que veas el anillo de compromiso. Esa fue una lección aterradora, Dennis. Hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos listos, Largo? Creo que nos olvidamos de mi mamá. No te preocupes por eso, Dennis. Largo se encargará de eso. Hoy estos dos corazones se conectarán por el resto de sus vidas. ¡Qué día tan oscuro! ¡Qué dulces recuerdos! Doctor, lo he estado esperando. Bueno, Merlina, es hora de echarle un vistazo al bebé. Veamos. Un niño. Debe ser un niño. ¿Qué? Buenas noticias, Merlina. ¡Es una niña! Se lo advertí, doctor. No es tan malo, Merlina. Vamos. ¿Una sonrisa para la ocasión? Nunca. Las sonrisas son para los perdedores. Diga sus últimas palabras. Tomate un error, Merlina. Déjame ir. ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, creo que está empezando. Doctor. Muy bien, cálmese, señorita. No te preocupes, no lo vio en absoluto. Oh, aquí viene el bebé. Oh, no es la más linda. Oh, no. Qué mal genio. Hola, mi pequeño escarbeón venenoso. Estudia mucho y obtén las peores calificaciones, ¿oíste? Asegúrate de mantener esto a la mano. Merlina, ¿por qué necesitaría un hacha? Nuestra niña también debería tener cosas lindas. ¿Qué te parece esto, cariño? No le hagas caso a tu padre. Hoy está de un humor especialmente bueno. Ahora ve y tiene un día terrible. No podemos hacer esto, Merlina. Le estás enseñando las cosas equivocadas. Solo un momento, cariño. ¿Hola? ¿Qué, Mada? ¿Tú de la escuela? Ah, qué joven tan talentosa. Ya es la tercera escuela. Oh, ¿qué has hecho, cariño? Es hermoso, ¿no? Sigue así, cariño. Merlina es bastante vieja ahora. Pero su espíritu sigue siendo tan joven como siempre. La casa de retiro es bastante aburrida. ¿Por qué no nos entretenemos con un par de bromas espeluznantes? Bromeando otra vez, Merlina. Como sea. ¿Dónde puse mi dentadura postiza? Merlina, te atraparé y te mostraré. Claro que lo harás. Solo atrápame primero. Bueno, es hora de conocer a nuestro viejo amigo. Pero si nos quiere, primero tendrá que vencernos. Y nadie puede vencer a Merlina. ¿Ves eso, muerte? Sal de aquí y deja la guadaña. Le encontraré un uso. ¡Hasta la guadaña! ¡Gracias! ¡Gracias!